Música Muy buenas tetes lindas señoritas, solvengai, bienvenidos de nuevo a mi canal Y ya que me lo habéis pedido mucho, hoy os traigo este vídeo con algunos consejos para mejorar vuestra puntería o aim En este primer vídeo os daré algunos consejos para juegos FPS en general Y en el siguiente os daré otros consejos específicos para Warface Aunque también puede extrapolarse a otros juegos similares Bien, primero de todo, la sensibilidad de vuestro ratón Muchos me preguntáis a cuánto la tengo yo Pero debéis tener presente que cada uno tiene una sensibilidad diferente Además que su efecto variará según la resolución a la que juguéis En mi caso utilizo un mouse Trust GXT31 configurado a 3000 dpi Y la sensibilidad en el juego, por ejemplo, en Warface la tengo un 35% jugando una resolución de 1080 ¿Qué ocurre en mi caso? Que con esta sensibilidad con movimientos muy cortos de muñeca y ratón ya se mueven grandes distancias en el juego Si es recomendable, pues eso depende de cada uno Es más fácil pasarte del blanco, sobre todo si es pequeño o está lejano Pero te permite hacer movimientos rápidos como un 180 por ejemplo Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Que busquéis la sensibilidad que os vaya más cómoda a vosotros Y con la que os adaptéis mejor Y si queréis más velocidad, ir subiendo la sensibilidad poco a poco e iros acostumbrando Con esto no hay más secreto que la práctica Una cosa a puntualizar es la alfombrilla Es el típico accesorio PC que no se le da importancia Pero para juegos FPS realmente se nota y se agradece sobre todo si es una buena alfombrilla Y no te limitan los movimientos ya que te permite un buen deslizamiento Y están fabricadas con materiales para que los sensores detecten bien la superficie y el movimiento sea fluido Si no, seguramente os habrá pasado como a mí que os puede dar tirones al apuntar Siguiente punto, la práctica No existen atajos Bueno, sí, los hacks Pero como digo siempre, si usas hacks, comete un ban de postre Bien, entonces me irías Pero si ya practicamos al jugar Y es cierto, pero ya puestos a exprimir y buscar mejorar Os recomendaré una aplicación y un juego Primero, la aplicación es la AIM 400KG Se accede directamente vía web en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo Allí encontraremos tres secciones Precisión, reflejos y velocidad Se trata de ir practicando clicando en unas bolas Y nos medirá los tiempos, precisión, velocidad, etc Tendremos diferentes niveles de dificultad, por así decirlo Así que ahí tenéis para tiempo Al principio puede parecer fácil, pero al final será peor que los modos pesadilla de los juegos Y segundo, el juego Os lo he comentado otras veces y se trata del Urban Terror Es un FPS gratuito que requiere realmente muy pocos recursos de PC Los cuales os los pondré en la descripción del vídeo Junto con el enlace a la página del juego para descargarlo Y esto es importante porque eso significa que os irá fluido Que a su vez es importante precisamente para entrenar Y además tiene tiempos cortos de respawn Eso implica que perdáis poco tiempo entre muerte y poder volver a jugar y practicar También podemos elegir el arma que queramos en cada respawn Desde rifles de francotirador, de asaltos o fusiles, etc A su vez tiene una acción similar a Reslide Que es cuando sprintamos, saltamos, pues al momento de aterrizar nos agachamos Lo cual hace que nos deslicemos También una de las opciones del juego es que podemos configurarlo Para que cada vez quedemos en el blanco en un enemigo Siga una pequeña campanita y cuando hagamos kill también Para así saber si está untando en el blanco y ajustar mejor nuestra precisión Incluso, por ejemplo, partidas de duro por equipos podemos hacerlas interminables Por lo que podremos estar practicando el tiempo que queramos Por ello considero que es un buen juego para practicar y mejorar Y como os he dicho, en el enlace de su página os lo dejo en la descripción de este vídeo Y nada, hasta aquí este vídeo Espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo Chau chau